Los noticieristas presentan Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, con el gusto de saludarte. ¿De qué nos vas a hablar en este martes? Fíjate que ahora vamos a hablar de Nike. Adelante, te escuchamos. Bueno, y antes de tocar el tema, pues primero voy a dar el contexto de un poquito sobre la historia de Nike, por los primeros años, y es que pues esta empresa, pues allá para finales de 1964, pues un corredor de medio fondo de la Universidad de Oregon y su entrenador, pues que era un innovador obsesionado por mejorar el rendimiento de sus atletas, pues compartían una misma visión, que era la de llevar, pues calzado deportivo de calidad y diseño a los corredores estadounidenses. Estas dos personas que fundaron la compañía, que en aquel entonces se llamaba Blue Ribbon Sports, pues fueron Phil Knight y Bill Bowerman. El más conocido de los dos, pues es Phil Knight, que pues fue por mucho tiempo el CEO y el presidente de la compañía. Este, y pues esta fue la semilla de lo que se convertiría, pues en una, pues una empresa tan grande como la conocemos el día de hoy. En estos primeros años, Blue Ribbon Sports, pues operaba desde un carro y a manera muy similar de una cadena del centro de México, pues vendía sus tenis, pues prácticamente desde la cajuela del carro y de las maletas, en donde pues vendían en este caso, pues los tenis en los eventos deportivos locales. Entonces, este, estos tenis, pues se llamaban Tiger, ya era la marca Onitsuka, este, que después se llegó a convertir en, en, en ASICS o ASICS, y que a su vez, pues hicieron, después de varios años, pues le, le traicionaron el convenio de trabajo que tenían con Nike. Es decir, Nike en aquel, o Blue Ribbon Sports en aquel entonces, pues mandaban maquilar, pues sus tenis a Japón, y estos tenis se maquilaban en una marca que, en, 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 con una compañía que se llamaba Onitsuka Tiger. Eh, en, allá para mil novecientos sesenta y cinco, pues el, el, después de su primer año completo de, de, de operar, pues alcanzaron veinte mil dólares en ventas, lo cual, pues era una cifra, pues, este, muy exitosa. Pero, eh, no se conformaron con ser, pues nada más ellos distribuidores de tenis, mandar a hacer los tenis y luego traerlos, sino que, pues en este caso el entrenador Bowerman, con su mente inquieta, pues, este, comenzó a experimentar con diseños propios, buscando, pues en este caso, el tenis perfecto para correr. Eh, por ahí salieron diseños como el Cortez, que hoy en día conocemos, este, y para mil novecientos sesenta y seis, pues abrieron, pues ya su primer tienda física en Santa Mónica, California. El punto, eh, de inflexión, pues llega en mil novecientos setenta y uno, donde, donde Blue Ribbon Sports, pues rompe lazos con Onitsuka, y lanza su propia marca de zapatillas, bautizada ya como Nike en honor a, pues, la diosa griega de la, este, de la victoria. Y, pues, hay varias leyendas urbanas alrededor del diseño del logo, este, sin embargo, pues ya para mil novecientos setenta y dos, pues, que Nike debutó ya en las primeras pruebas de atletismo, en los Juegos Olímpicos de, de Múnich, y, este, pues un corredor de la Universidad de Oregon, patrocinado por Nike, de, eh, que se llamaba Slip, eh, Prefontaine, este, se convirtió en una estrella, pues ahora sí, mediática y que las ventas despegaron, eh, a partir de, de entonces. Ahora, viéndonos un poquito al contexto de hoy, ¿qué es lo que está pasando con Nike? Bueno, pues, este, pues ahora la empresa, pues, enfrenta varios desafíos en ventas y está buscando, pues, buscarla, está buscando la manera de reinventarse. La, la, la primera nota que llama la atención que surge las semanas pasadas, pues, es la disminución de la proyección de ingresos que va a tener la compañía, ya que Nike, pues, prevé una, eh, caída en sus ventas para el año fiscal del veinte veinticinco debido a la disminución de la demanda de sus tenis deportivos. Y esto se debe a, eh, a que está, a la creciente competencia de marcas, nuevos y emergentes, de los cuales vamos a hablar ahorita y algunas otras establecidas, este, que están, pues ahora sí, quitándole, el, 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 que están quitándole participación de mercado. El segundo desafío que enfrenta, pues, es de que trae una caída en la participación de mercado, sobre todo en Estados Unidos, que es el mayor mercado en todo el mundo, ya que, eh, pues, ha disminuido en los últimos años. En el veinte veintitrés, pues, estuvo alrededor del treinta y cinco por ciento y cayó desde el treinta y cinco punto cuatro por ciento en el veinte veintiuno. Ahora, pues, pudiéramos decir, oye, pues, es el, 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 no es, casi no es nada, pero el, el, ese punto cinco por ciento, pues, puede representar cientos de mil, cientos de millones de dólares, ¿No? Para que nos demos una idea de la magnitud que, 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 que representa esto. Y además de que Nike está, pues, ahora sí, siendo, enfrentando una competencia creciente, creciente, sobre todo en marcas premium, este, como On y Joca, que están ganando, pues, mucha popularidad en los, en los consumidores, lo que ha afectado mucho a las ventas de Nike. De hecho, estas marcas, lo que han tenido en particular es de que son marcas que están en premium, como lo dije yo, en precio, y que iniciaron como, sobre todo, como, como unas marcas dirigidas a corredores. Sin embargo, pues, han sido adoptadas, este, como, como, pues, para vestir de a diario, incluso, pues, han sustituido el uso del zapato normal, en donde ya la gente, pues, se está vistiendo para trabajar de una manera más relajada, y está haciendo, a un lado, los zapatos por tenis, y, y algunos de esos tenis, pues, son, eh, marcas como On. Por otro lado, también en, en lo que es el, 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 todo el, el, el segmento, el lifestyle, Nike está enfrentando a marcas como New Balance, que están penetrando con modelos que están, que, que, que tienen buen precio, y, este, pues, no están siendo competitivos en ese sentido. Y el siguiente aspecto que destaca ahorita con Nike es la debilidad que está teniendo en mercados internacionales, sobre todo, eh, pues, en China, en donde, pues, está afectando negativamente las, las ventas globales de Nike. Otra cosa que también nos afectó fue una decisión que allá para el 2020, eh, eh, creo que se generó por el 2018, es que ellos empezaron o decidieron empezarse a brincar a los detallistas, es decir, a los puntos de venta físicos, en donde la estrategia a nivel global era empezarle a vender directamente al consumidor por medio de, eh, su canal directo, que, que era, pues, principalmente sus tiendas propias, pero, sobre todo, por internet. Eh, y sus ventas, eh, 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 directas por internet, pues, iban creciendo mucho y, el objetivo era alcanzar incluso que el 50% de los ingresos de Nike fueran vía directo, eh, por internet o, pues, a sus páginas o aplicaciones. Eh, esto no se dio, el punto máximo alcanzó el 35% de la proporción de todo lo que vendía Nike y a partir de ahí, pues, ha venido la tendencia a la baja porque los clientes y los consumidores regresaron otra vez a las tiendas, eh, después de la pandemia, este, en donde, pues, están buscando tener otro tipo de experiencias y ahí, en ese, en, en los canales directos, eh, en, en los canales, en los puntos de venta, pues, Nike era menos competitivo porque despreció a muchos detallistas o a muchas compañías que distribuían sus tenis por querer vender de manera directa. Algunos casos eran donde excluían de ciertos modelos, pues, a, a, a las tiendas, este, para ellos manejarlas directamente desde su página de internet. Entonces, todo esto se le llegó, se le llegó a revertir. Bueno, eh, entonces, pues, el, el, la compañía, ahí es donde se encuentra. Otras, ah, ah, también despedido, eh, recientemente también a personal, buscando eficientizar su operación y tener un mayor enfoque, pues, en este caso, al, al mercado. Y, eh, algunas de las estrategias que están implementando, pues, es, la primera de ellas es basarse en la innovación de productos, en la expansión, en mercados emergentes, dada la debilidad de mercados maduros como Estados Unidos, Europa y Europa, y enfocarse en país, eh, más en países como China, India y, y Brasil. Y ahí es donde pueden ellos experimentar un, este, pues, un crecimiento. Otras acciones que están llevando a cabo, pues, es, eh, trabajar más en la sustentabilidad y responsabilidad social, sobre todo para mejorar la imagen, la imagen de la marca y atraer, atraer, pues, a los consumidores que son un poco más responsables y conscientes. Y, por último, pues, crecer en los segmentos en los que están, eh, los que son más débiles que en muchas ocasiones, pues, están siendo los más jóvenes. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, pues, es una gran, eh, historia y un gran ejemplo, ¿no?, de cómo evolucionar como empresa. Y coincido, si, si están viviendo momentos complejos, ¿no?, de competencia. Pero, pero tampoco quiere decir que estén mal, ¿no? Tienen gran participación en el mercado. Siguen, ellos siguen siendo los líderes. Este, eso es indiscutible. Como toda compañía, pues, enfrenta retos porque, pues, en muchas ocasiones el ser o estar en la parte más alta, pues, no hace que las cosas no, no sean más sencillas. Sino que, al contrario, que tengas que ser cada vez mejor para que puedas mantener esa posición de líder en el mercado, ¿no? Sin duda. ¿Para más interacción, Fernando? Bueno, estoy en andorroideasfrescas.com.mx. En este Instagram estoy como Nando Fuentevilla con doble L. Y aquí en los canales de los noticieristas. Claro que sí. Gracias, Fernando. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias.